Música Estamos de regreso con un tutorial nuevo y super diferente para mi Vamos a empezar con una prebase por todo el ojo Y después voy a aplicar una sombra muy cerca del color de mi piel Entonces una sombra crema por todo el párpado Todo, todo el párpado y esto va a ayudar para que difuminemos muy bien los colores que vamos a aplicar El primer color que voy a utilizar es un color rosa fuchsia Y yo no tengo sombras de ese color Entonces lo único que hice fue agarrar un rubor de ese color y sirve igual Y vamos a poner capas de ese color y vamos a agarrar otra rocha para difuminar muy muy bien la sombra Voy a colocar un morado en la esquina del ojo Yo agarré dos sombras, las combiné pero puedes usar cualquier morado que tengas de tu colección Y igual vamos a aplicar el color y después vamos a difuminarlo, aplicar, difuminar Vamos a hacer eso bastante en este video ¿Qué les dije? Vamos a difuminar bastante en este video Ahora vamos a agarrar dos sombras de la paleta Lorac que es el color oro y bronce Y lo vamos a aplicar donde no hemos puesto nada de sombra en el párpado Y después vamos a agarrar un poquito más del rosa, un poquito más del morado Y especialmente la esquina del ojo lo quiero bastante ahumado Entonces agarré un color morado más oscuro Hay que comenzar con la cara y vamos a aplicar la base que es la Maybelline Matte & Poreless Ya me han visto bastantes veces usar esta base en el canal Y también el corrector Maybelline Fit Me Son dos de mis productos favoritos, me encantan Y solamente voy a usar una brocha gordita para difuminar todo Para sellar todo voy a usar el polvo de Cody Airspun Me encanta este polvo, muy económico Y ahora voy a usar un bronceador de The Body Shop Que ya tengo bastante sin usarlo y no sé por qué Porque me encanta este bronceador Es el bronceador perfecto si tienes la piel clara como yo Como la estrella de este look son los ojos Escogí un rubor muy clarito de Tarte, está muy bonito el rubor Y para iluminar vamos a usar Champagne Pop de Jaclyn Hill Me encanta este iluminador, está increíble, oh my god Ahora vamos a llenar las cejas y voy a usar el Brow Wiz de Anastasia Muy básico como relleno mis cejas Tengo un video, les voy a dejar el link abajo en la caja de información Y después voy a usar este iluminador para las cejas para definirlas un poco más Ahora les quiero contar un poco sobre Alo, mi amiga Ella tiene un talento increíble, la verdad Si no la siguen en YouTube y en Instagram, tienen que seguirla Es mexicana, hace videos en español Y es una persona increíble, me cae súper bien ella Y ahora voy a replicar su delineador porque ella delinea los ojos como ninguna otra persona los delinea Es un poco más largo de lo que hago normalmente Pero ella hace un trabajo increíble, tienen que ver su canal la verdad No te preocupes si te equivocas con el delineador Solamente puedes aplicar un poco de corrector como hice y eso es todo Ahora vamos a delinear la línea del agua Estoy usando un delineador de Urban Decay que me encanta Sirve muy muy bien, es uno de mis delineadores favoritos Y ahora vamos a agarrar los mismos dos colores morados Y los vamos a aplicar abajo de las pestañas inferiores Ahora vamos a aplicar una capa muy ligera de Rimmel Porque me voy a poner pestañas postizas Si, pestañas postizas Y yo soy muy mala para pestañas postizas Pero traté y me sentía súper rara Súper rara Ahora vamos a continuar con delineador de los labios Y también vamos a aplicar este labial de NYX Que es uno de los NYX Butter Lipsticks Y así es como se ve el look con las pestañas postizas Se ve bastante dramático Pero me sentía incómoda Y se veían muy raras Entonces me las tuve que quitar Y aplicar un poquito más delineador Un poquito más Rimmel Y ya me sentía súper bien Y antes usaba mucho sombras con colores Y eso se me hace raro ahorita ya verme con mucho color Pero antes me encantaba todo eso Entonces espero que disfrutaran este video Déjame saber abajo en los comentarios si te gustó Y no se te olvide checar la caja de información Ahí voy a tener toda la información de Alo Y también los productos que usé en este video Y también paso en el canal de Alo Para ver su transformación Su intercambio Y ella hizo un look basado en lo que yo hago normalmente Entonces es muy natural Muy bonito con un labial coral Está hermoso el look que hizo Entonces vaya a su canal Es una de las pocas personas que conozco Que también es una youtuber bilingüe Les va a encantar su canal Vayan a apoyarla Y les veré muy pronto en mi siguiente video Bye Bye